¿Qué es el resultado de la reparación de Odoo? Hay algunos problemas. Dice, es que a la oferta le faltan cosas. No puedes hacer lo mismo que puedes hacer con la plantilla de ventas o no puedes poner secciones o no puedes agrupar como quieres y eso hay clientes que no les gusta. No puedes hacer una reparación, por ejemplo, de si te vienen tres cosas porque no puedes, no es que tengas un elemento. Hay talleres de reparación que no quieren gestionar el stock. Por ejemplo, tampoco necesitan darte alto un albarán como que ha venido algo y que después lo tenga que sacar y que eso me haga un movimiento de stock de un producto que no es mío. Bueno, es un caso. Hay otros que sí pueden tenerlo. Hasta hace poquito que le hicimos un insu a Odoo, pues también tenía algún problema. Tardaron en resolverlo, pero lo hicieron. Que es que no podías hacer una oferta con algo que llevara un número de serie. O sea, si tienes que reparar una pantalla de un teléfono no podías hacer la oferta porque dice, no, me ponen el número de serie, aunque no lo hayas comprado, o esto no va a ir adelante. Y bueno, pues es darle un poquito la vuelta a reparaciones y además con el enfoque de que lo que hagamos el cliente no tenga que estudiar Odoo desde el principio. Odoo es una herramienta muy potente, pero tienes que ir por donde pide Odoo. Entonces, la idea es disfrazar un poquito Odoo para que utilice todo lo que lleva el estándar, pero también desde la visión de que el cliente ve reflejado su flujo de trabajo dentro de la solución. Es pre-grand cosa, es un modulito de un día, o sea que tampoco es muy complicado. Lo que he dicho, el cliente tarda en incorporarse, posible solución, disfrazar la solución y el módulo, pues un servicio técnico de reparaciones de cualquier cosa. Dependencias, ventas, vamos a ver, ventas, facturación, timesheet, proyectos, contabilidad analítica y además de OCA, pues hemos puesto el project task default stage y el time control para hacerle un poquito más bonito. Si entramos aquí en la pantalla, bueno, pues esto pidió opiniones sobre el modulito en la jornada de técnicas y me dijeron, hombre, pues si haces algo de reparaciones, lo mejor es que tuvieras una icona ahí puesto y que se viera. La verdad es que sí, pero me dio un poco de pereza a la vez que tenías que duplicar todo lo que era la parte de proyectos porque era lo que realmente quería enseñar. Y como el objetivo de la ponencia es ver que está todo el estándar, pues voy a entrar directamente en proyectos y lo que pasa cuando llegas a un taller es que lo primero que pasa es que te viene algo por la puerta. Te entra algo por la puerta y tienes que recepcionarlo. Una de dos, o tú pones con los albaranes, mover esto y tal, o simplemente te da la entrada y son cosas que entran y que salen y que tú sabes lo que tienes ahí. Aquí lo que vamos a registrar es la entrada de algo. Bueno, ahora mismo vemos lo que está en curso. En curso será todo aquello que todavía no has terminado, la tarea de reparación y que todavía no has entregado al cliente. Vemos que aquí no hay fecha de entrega al cliente. Si damos crear, bueno, no hay más menú, es el menú de entrada. Vamos a crear aquí algo. Pues no funciona el aire acondicionado. Ha entrado en este momento. La fecha de compromiso de entrega con el cliente es el día 25. El proyecto, me van a aparecer todos los proyectos como cuenta analítica. Las cuentas analíticas, los proyectos que son de imputación de horas, los que podemos asignarle tiempos. Si no está el que quiero, pues puedo decir que es uno nuevo. La matrícula, pues puede ser, aquí me da igual que sea un teléfono, que sea un coche o lo que toque. No he cambiado las descripciones, eso ya al gusto. Del cliente 1 y marca y modelo, pues vamos a ponerle marca y modelo. Es un texto libre. Presupuestar antes es simplemente decir que no empecemos en el taller la tarea, pues hasta que el cliente haya creado el presupuesto. Lo que hace es crear la tarea, pues la deja como bloqueada para la persona que lo va a trabajar. En técnico, elegiremos cualquiera de los usuarios que hay por aquí. Vamos a ponerle el técnico 1. En descripción ampliada, lo que queramos. En información adicional, pues las cosas que se preguntan habitualmente. Pues mira, yo creo que me va a ocupar dos horas y en materiales te voy a cobrar 90 euros, ¿vale? Por si le hemos hecho una estimación que no quede esa información que le hemos dado al cliente perdida. Y aquí ya el desarrollo único es darle a crear el presupuesto y la orden de trabajo. Una vez que creemos esto, como el vehículo es nuevo, lo que nos va a hacer es un proyecto, que es una cuenta analítica, donde van a ir almacenándose todas las tareas que le hemos hecho a ese elemento. Podemos tener el historial y nos va a crear también la tarea dentro del proyecto. Voy a decirle a crear el presupuesto este. Bueno, el proyecto. Y como tenemos que ofertarlo, pues aquí tendremos el presupuesto. Si me voy al proyecto, pues es el proyecto normal. Veré que me ha hecho la tarea. Voy a la tarea. En la tarea, como tengo los estados por defecto que del módulo de OCA he dejado estos estados para poder trabajar con ellos de forma cómoda. Bueno, si vuelvo a la reparación, pues desde aquí he puesto OT, orden de trabajo, pero realmente podría haber puesto tarea y nos iríamos directamente a la tarea, donde, como ya sabéis, pues comenzamos el trabajo y lo paramos. Si tenemos los modulitos de OCA, empiezo. Bueno, acá llego. Y detengo y automáticamente ya tendremos el parte de trabajo aquí con el tiempo. Bueno, ya de paso que estoy, pues le voy a dar por terminado para ver qué sale. Y aquí, si quiero realizarle al cliente el presupuesto, pues ya no tengo las limitaciones de la venta. Me ha hecho una sección diciendo, pues esta matrícula que es marketing modelo, te voy a cobrar el servicio de partes de horas de lo que haya imputado. Aquí, de momento, me está imputando una al precio estándar. Y si quiero ponerle materiales, pues también se lo pongo. Lo único que nos queda es entregar el vehículo, porque ya lo hemos hecho. Y ya está. Este habrá desaparecido de aquí, porque ya no está en curso. Ya tiene el entregado y tiene todo lo demás. Ya digo que no es un gran módulo, pero lo que sí pretendía es dar una decisión, de darle una vuelta a las cosas para utilizar sobre todo el estándar y que el cliente pueda sentirse como que está en su entorno de trabajo habitual. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, a mí me parece perfecto el enfoque si la reparación, como has dicho, no utiliza materiales, pero creo que ahí tenemos un agujero, nos falta. O sea, el módulo de reparaciones en sí es muy estricto. O sea, tiene su historia con el workflow y demás, pero sí que tiene horas y tiene materiales que sacas de almacén físicamente y también te permite no solamente el coste en horas, sino también el coste en los materiales que has utilizado y te permite facturar dichos materiales. Como has dicho, si los añades en el pedido, puedes ir por ahí, pero a mí me falta ahí algo. O sea, en proyectos, y bueno, igual Pedro nos puede ahí echar un cable, pero ni en OCA, ni en... O sea, hay módulos que pone proyect material y cosas así, pero como que no están... Es una cosa muy sencilla. O sea, como que falta una cosa. Sí, 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 sí. Para que esté al tiempo. A un taller grande no lo vas a llevar, pero a cualquier sitio pequeñito posiblemente sí. Tenemos en OCA también. Hay un proyecto de... O sea, sé que en OCA hay un módulo que no lo he instalado, que es asignar los materiales a la propia tarea. Podría quedar registrado ahí. Y después también nos podría encontrar que en la vida real, que el cliente no quiere decirle he tardado tres horas y me ha costado tanto el material. Quiere decirle que esos son 100 euros y ya está. Entonces, cada cosa tiene su... echar.com, barra OCA, barra Project, barra Tri, barra 13.0. ¿Has dicho? Sí. Venga, ya estamos. Project Stock. ¿Project? Stock. El Project Stock, este es el que te mete los materiales, ¿no? Sí. Sí. Este es el que os comentaba, que añade una pestaña más dentro de la tarea, donde podemos poner los materiales que hemos consumido, aunque si no añades un módulito más, no tira del stock. Hay otro módulo complementario que creo que te permite tirar del stock. Este es uno nuevo, había Project Material y Project Material Stock y debido a que el stock está muy íntimamente ligado, con este hicimos para directamente que fuera considerando el stock. Este en 14 no está, ¿no? No, todavía no. Bueno, lo desconocía. Igualmente se aceptan contribuciones, ya el paso es directo, ¿eh? El paso es directo. ¿Vía analítica con lo de refacturas? Sí, por ejemplo, en la parte de reparaciones, la analítica no viene directamente, tiene que hacer alguna cosilla porque no viene. Las líneas que pones de costes no están enlazadas con las partes de horas. Las partes de horas, si quieres imputar las ocho horas, las ocho horas ya no coinciden con lo que está poniendo realmente en las reparaciones. Tiene alguna... Es un módulito de reparaciones que está muy bien, pero después si queremos tener una visión global, pues es posible que os encontréis con alguna sorpresa de que, bueno, ¿por qué no? ¿Alguna otra cosa? Pues muchas gracias, Antonio. A vosotros. Aplausos. Aplausos. Aplausos.